En este video voy a hablar sobre ases fibrados con fibras, formas espaciales esféricas y métricas pinchadas y el flujo de Ritchie. Este trabajo es en colaboración con Ana Carla García Pérez, Martin Gunther y Janberjan Cordás y es parte del Congreso Nacional de la Sociedad Matemática Mexicana del año 2021. Entonces, el contexto de nuestro resultado es el siguiente, es el dichoso, famoso teorema de la esfera de Plan de Ritchie, que dice que si tenemos una variedad suave simplemente con hexa de dimensión n y tiene una métrica cuya curvatura seccional está cotada estrictamente por abajo por un cuarto y por arriba por uno, a esta métrica se le conoce como una métrica pinchada, entonces se admite una métrica de curvatura seccional constante positiva y por lo tanto es difimorfa a la esfera unitaria, contenida en Rn más uno. Entonces, la idea de la demostración es aplicar el flujo de Ritchie para obtener una métrica, la métrica deseada como límite. El teorema anterior sigue siendo válido si tomamos una condición más débil a lo pinchado, que es la siguiente, para cualquier punto P y cualesquiera planos de dimensión dos contenidos en el espacio tangente a P, la curvatura seccional del primero es positiva y está cotada arriba por cuatro veces la curvatura seccional del segundo plano. Esto se le conoce como puntualmente débilmente pinchado. Bueno, ¿y ahora qué pasa si consideramos un asfibrado cuya fibra es una variedad M y cuyo grupo estructural es el grupo de difimorfismos de M? Vamos a decir que si en cada fibra tenemos una métrica rimaniana que anotamos por GDB, decimos que es una familia de métricas de fibras continuas, si para cualquier trivialización del as, es una función así, vamos a tener un mapeo que va del abierto en el espacio base, en el espacio de métricas, definido así, en un punto le enviamos a la métrica en la fibra en ese punto y tomamos pullback usando push forward utilizando la trivialización para obtener una métrica aquí. Entonces, si este mapeo es continuo, decimos que esta familia de métricas es una familia de métricas de fibras continuas. Entonces, Farrell, Gang, Noff y Antaneda demostraron que cuando tenemos un asfibrado cuya fibra es la esfera, y grupo estructural es el grupo de difimorfismos, y tenemos una familia de métricas de fibras continuas, si cada métrica es pinchada en la fibra, entonces el grupo estructural del as se reduce a o n más uno, y además vamos a poder ponerle una métrica, una familia de métricas de fibras continuas a la esfera curvatoria constante seccional igual a uno. Entonces, la idea es, a cada fibra, a cada métrica en la fibra, aplicar el flujo de Ritchie para obtener una nueva familia de métricas de fibras continuas, cuya cada métrica, cuyas, y estas nuevas métricas son isométricas a la métrica de la esfera redonda, unitaria en Rn más uno. Ok, entonces, eso es para esferas. Ahora, ¿qué pasa si tomamos una forma espacial esférica? Una forma espacial esférica es un espacio de esta forma, donde gamma es un grupo finito de matrices ortogonales que actúa libremente sobre la esfera. Entonces, los espacios proyectivos son el ejemplo más sencillo de formas espaciales esféricas. Entonces, el teorema de la esfera se generaliza, que también lo hicieron Brander y Schoen, para formas espaciales esféricas. Entonces, aquí quitamos la condición de curvatura seccional constante, que la variedad es simplemente conexa, y solo vamos a pedir que tenemos una variedad rimaniana con una métrica pinchada. Entonces, de esa manera, aplicando el flujo de Ritchie, vemos que esto de la variedad va a permitir una métrica de curvatura seccional constante igual a uno, positiva, y es por tanto difiumorfa a una forma espacial esférica. Ok, entonces, aquí tenemos el teorema general para variedades con una métrica pinchada. Entonces, podemos preguntar si este resultado es válido, cuando en vez de tener solo una métrica, tenemos un asfibrado, y en cada fibra tenemos una familia de métricas de fibras continuas, que están pinchadas. Si van a converger una métrica de curvatura seccional constante positiva. Y dos, cuando tenemos el asfibrado, configura nuestra forma espacial esférica. Si también el grupo estructural del as, se reduce al grupo de isometrías de M, respecto a la métrica redonda estándar. Entonces, para ver que, para tener un poco una idea, vemos que sucede en dimensiones bajas. Entonces, en dimensión dos, ya todo está bien entendido, y en dimensión tres, tenemos la conjetura de Smell extendida por, aprobada por Bambler y Kleiner. Que dice que si tenemos una forma espacial esférica, y tiene una métrica de curvatura seccional constante igual a uno, entonces la inclusión del grupo de isometrías en el grupo de informosfismos es una equivalencia homotópica. Esto quiere decir que para cualquier asfibrado, con fibra de forma espacial esférica, realmente el grupo estructural del as va a ser, se va a reducir a un grupo lineal. Entonces, esto responde a la segunda pregunta que hicimos de manera positiva para dimensión tres. No tuvimos, solo pedimos que tenga una métrica de curvatura constante igual a uno. Ok, entonces, vamos ahora en general. Vamos a tener un asfibrado sobre un espacio base para compacto, con fibra de una forma espacial esférica y grupo estructural de difiamorfismos. Y además vamos a asumir que tenemos una familia de métricas de fibras continua, donde cada métrica está pinchada. Y además vamos a asumir que nuestra dimensión es par. Entonces, el grupo estructural de desfibrado se reduce al grupo lineal de isometrías de la forma espacial esférica respecto a la métrica redonda Stamper. Entonces, ¿de dónde sale lo par? Bueno, cuando n es par, nuestra forma espacial esférica es necesariamente difiamorfa al espacio proyectivo, ya que gamma solo puede ser Z2 y está actuando de manera, vía la acción antípoda. Esto viene de teoría de representaciones. Aquí con la métrica redonda Stamper nos referimos a lo siguiente. Estamos tomando la métrica euclidiana en Rn más uno, nos fijamos en la esfera unitaria y esto nos está dando una métrica rimaniana, que se conoce como la métrica redonda Stamper de la esfera. Y después, como el grupo de isometrías de esta esfera coincide con el grupo ortogonal y gamma es un subgrupo del grupo ortogonal, entonces gamma está actuando por isometría sobre esto. Entonces, por lo tanto, podemos pasar al cociente de esta métrica para obtener una nueva métrica que va a tener curvatura seccional constante igual a uno y a esta le llamamos la métrica redonda Stamper. Ok, entonces he mencionado varias veces el flujo de Ritchie, pero no he dicho exactamente qué es. Entonces, empezamos con una variedad rimaniana compacta suave, M de G. El flujo de Ritchie es una curva suave de métricas rimanianas sobre M, la cual satisface la siguiente ecuación diferencial parcial. La derivada de esta curva va a ser igual a menos dos veces el tensor de curvatura de Ritchie en el tiempo T, más este término. Generalmente, el flujo de Ritchie solo se define con estos primeros dos términos, pero estamos introduciendo este término para evitar colapso, que nuestro volumen se vaya a cero. A esto se le conoce como el flujo de Ritchie normalizado. Entonces, una propiedad del flujo de Ritchie y también el flujo de Ritchie normalizado que vamos a utilizar fuertemente es que preserva isometrías. Esto lo que quiere decir es que el grupo de isometrías de la métrica inicial va a estar contenido en el grupo de isometrías de las soluciones para todo tiempo. Es decir, ganamos isometrías, no perdemos isometrías. Entonces, la primera proposición que necesitamos demostrar es la siguiente. Tenemos una forma espacial esférica, dimensión n, aquí no necesitamos par, y tenemos un asfibrado con fibra de esta forma espacial esférica, y una familia de métricas de fibras continuas pinchadas. Entonces, existe una familia de métricas de fibras continuas sobre el AS, tal que cada fibra va a tener curvatura seccional constante igual a 1. Entonces, ¿cómo demostramos esto? Comenzamos con una trivialización del AS, y esto por definición de la familia de métricas de fibras continuas nos define una función continua del abierto en el espacio de métricas, y aquí estoy denotando que todas están pinchadas, por este un cuarto. Entonces, usando la cubierta universal de la forma espacial esférica, podemos levantar la métrica que tenemos, acá, y a este pullback, para obtener una nueva métrica, F tilde alfa de B, que también va a estar pinchada sobre la esfera. Ahora, aplicamos el flujo de Ritchie normalizado a esta métrica, para obtener una nueva métrica, que notamos así con el puntito, sobre la esfera, que va a tener curvatura seccional constante igual a 1. Y ahora notemos que como gamma, por construcción, es un subgrupo de isometrias de esta métrica, al haber tomado el pullback, entonces va a ser un subgrupo de isometrias de esta nueva métrica, con curvatura seccional constante igual a 1. Entonces, el siguiente paso es ver que este nuevo mapeo, que nos está dando un punto a esta nueva métrica, con el punto, es continuo. Entonces, esto nosotros no lo demostramos, es parte del trabajo de Farrell-Gartner-Sentanera. Entonces, y ahora, como ya vamos a tener un mapeo continuo, y además, para cada punto va a ser gamma invariante, podemos pasar la métrica aquí al final, a una métrica sobre la forma espacial esférica, para obtener un mapeo continuo, nuestro abierto, en las espacios métricas que queríamos. Entonces, y ahora solo tomamos el pullback, usando la tribalización otra vez, para obtener la métrica que queremos, sobre el asfibrado. Ok, entonces, ¿Ahora qué sucede cuando tenemos dos trivializaciones del as? Entonces, tenemos dos trivializaciones, que se intersectan no trivialmente. Entonces, recordemos que, esta composición, se escribe de la siguiente manera, esto es por definición de asfibrado, en el primer término tiene que quedar la identidad, y aquí nos tiene que quedar, alfa y j de b, evaluado en p, donde alfa y j de b, va a ser un difiomorfismo de m, que depende continuamente de b. Entonces, reescribiendo la definición de una familia de fibras continuas, la siguiente isometría. Vamos a ver que, este difiomorfismo, es de hecho una isometría, respecto a estas métricas. Entonces, como estas métricas, van a ser límites de flujos de Ricci, vamos a obtener una nueva isometría, entre las, métricas límite, y podemos levantarlas, vía pullback, a la esfera, para obtener una nueva isometría, entre las esferas, respecto a estas métricas, de curvatura seccional constante igual a 1. Ahora vamos a utilizar, el siguiente lema de Farrell, que dice, que si denotamos por sigma tilde, la métrica estándar redonda de la esfera, entonces, existe un mapeo continuo, del espacio de métricas, de curvatura seccional constante igual a 1, en el grupo de difiomorfismos, tal que, cuando fijamos una métrica de curvatura seccional constante igual a 1, este mapeo, phi g, que es un difiomorfismo, que va de la esfera en la esfera, va a ser una isometría, cuando ponemos gamma, y la métrica sigma tilde. Ok, entonces ahora, regresamos a nuestro, haz figurado con fibra, una forma espacial esférica. Entonces, reescribimos la condición de, tener una familia de métricas de fibras continuas, como lo siguiente, que tenemos esta isometría, respecto a estas métricas, vimos que podemos levantar, al pullback, y aquí tenemos métricas, de curvatura seccional constante igual a 1, estas también son de curvatura seccional constante igual a 1, y aquí tenemos una isometría. Y ahora aplicamos, el lema de Farrell, Gang, Knopf y Untaneda, para obtener, estos difiomorfismos, de la esfera, que van a ser isometrías, respecto a estas métricas, y la métrica, redonda estándar. Entonces, ahora, tomando, la inversa, esta isometría, y esta función, obtenemos una nueva isometría, que denotamos por, beta tilde, dijota de B, de la esfera, en la esfera estándar. Y como gamma, es un grupo, de matrices ortogonales, es un grupo de isometrías, entonces, esto pasa, a la forma espacial esférica, con la métrica, redonda estándar. Entonces, ahora nos gustaría, poder cerrar, aquí, este cuadradito, con una función beta, para poder garantizar, que tenemos, la reducción, que queremos. Entonces, ¿cuál es el problema? El problema, es que ni esta función, ni estas funciones, pueden ser gamma equivariantes. Entonces, aquí es donde utilizamos, nuestra, hipótesis, de tener, dimensión par, entonces sabemos, que nuestro grupo gamma, tiene que ser z2, y la, está actuando, por, ya la acción antipodaria. Entonces, lo que demostramos, es que en este caso, el mapeo, del elema anterior, de Farral, Garth, y Antaneda, resulta ser, equivariante, y obtenemos, una función, que va al espacio, en métricas, de, curvatura seccional, constante igual a uno, en el grupo de fiamorfismos, tal que cuando evaluamos, en una métrica, esto se convierte, en una isometría. Entonces, como mencioné, organizamos la acción antipodal, para concluir, que este mapeo, es z2, equivariante. Entonces, regresamos, a esta condición, y ahora ya no tenemos, una forma espacial, esférica, arbitraria, sino vamos a tener aquí, rpn, y ahora vamos a utilizar, que estos mapeos, son z2, equivariantes, para, lo cual nos va a inducir, dos mapeos, de rpn, en rpn, que respecto a estas métricas, van a ser isometrías. Y ahora, otra vez, tomamos la inversa, tomamos esta isometría, y componemos con esto, para obtener, el mapeo, bt y jdb, que estábamos buscando, y observemos, que aquí todo conmuta. Entonces, este mapeo, es nuestra reducción, del grupo estructural, que era de, difiermorfismos a priori, a una isometría, respecto a la métrica, redonda estándar, fijada. Este es el fin, de la demostración, y es, de lo que les quería, platicar, en este video. Gracias por su atención. Gracias. 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 Gracias.